Seguimos con más música, seguimos guarachando, suena Barrio Fino Bandera, tú lo sabes Dice, dice, dice Dice Oye, mano para arriba a todo el mundo Vamos, dice Oye, uno, dos, tres Mano para arriba a ti Mano para arriba a ti Mano para arriba a ti Mostrando con maldad Lo que tú me hiciste a mí no tiene nada que desplazar Mano para arriba a ti Mano para arriba a ti Mano para arriba a todo el mundo Ay, Dios Y tú sabes que vino Barrio Fino ¿Y a que no le gusta? Por ahí caminando Que yo me gozando Ay, por eso Uno, dos, tres No vemos, no eres tú Ya pasa de verdad Tú eres hija, cosa gorda Contraban con maldad Y hasta tú me hiciste a mí No tienes na' que reprochar Tú eres hija, cosa gorda Contraban con maldad Ya te vi Y supe que al final eso no iba a ser así Y es que tú me ibas a dejar a mí Y yo te voy a demostrar Que el quejo con medio poro Por eso a mirar, de bonar Cuando el tetero viene por la puerta Mano pa' arriba todo el mundo El amor se va por la ventana La gente soltera con la mano pa' arriba Que el quejo con medio poro Sabes lo que más no la hice yo Cuando el tetero viene por la puerta Mano pa' arriba todo el mundo El amor se va por la ventana La gente soltera con medio poro Sabes lo que más no la hice yo Los ocopos Oye, ay que lindo Salud pa' ti ¿Cómo? Y tú sabes que el pino Oye Barrio Pino Ya que no le gustas Por ahí caminando Que yo Tengo santo Ay por eso Uno, dos, tres Que cuando el dinero viene por la puerta El amor se va por la ventana ¿Cómo? Con que lo que hay arriba hay un tío Sabes lo que más no la hice yo Los ocopos Yo me lo hago como tú Me lo echa cualquiera Por eso te solté Coge carretera Yo me tuve a ser la misma Me partera Yo me lo hago como tú Me lo echa cualquiera De agarrarra Te solté Coge carretera Corre partera ¿Cómo? Me lo echa cualquiera Que tú haces la misma Corre partera Ay oh Yo me lo hago como tú Me lo echa cualquiera Dale mato Roberto Corre partera Oye Agua Corre carretera Corre partera Y todo el mundo va, 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 va Corre carretera Corre partera Corre carretera Corre partera Está cantando la vieja escuela Corre carretera Si yo me lo hago como tú Tú me lo echa cualquiera Por eso te solté Coge carretera Oye Que tú haces la misma De agarrarra Yo me lo hago como tú Me lo echa cualquiera Oye Oye Sí que rico Oye 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 Que rico Con los chicos de Barrio Filo Yo